Y bueno amigos, ya estamos de regreso por acá, por la consola, para seguir disfrutando de estos mejores videojuegos que nos entretienen al 100%. Y en esta oportunidad vamos a ver el videojuego Teoría Cuántica. ¡Muy turno! ¡Muy turno! Echando un vistazo a Quantum Theory, es imposible no ver que Gears of War ha sido para Tecno una influencia muy seria. Las alarmas, el estilo hipermusculado del personaje, la perspectiva en la acción, el estilo jugable, todos los elementos respiran una decidida semejanza con el videojuego de Epic, aspecto que en los últimos meses ha despertado comentarios francamente ácidos. El concepto del título que nos ocupa, sin embargo, es algo diferente a lo que el Escuadrón Delta ha tenido que plantar cara a la franquicia de referencia. En Quantum Theory, una majestuosa torre se erige sobre la superficie de la Tierra, un lugar de diseño fantasioso y gótico que esconde un terrible secreto. Seremos enviados como comando especial para averiguar qué sucede, puesto que una salvaje erosión parece afectar la construcción y estar contagiando una faz del planeta, ya seriamente arrastrada por un apocalipsis que ha dejado prácticamente reducida a cenizas. Este juego está disponible para Xbox 360 y PlayStation 3. Ahora bien amigos, continuando con estos divertidos videojuegos, vamos a disfrutar en esta oportunidad a Halo World Batallas Históricas. Halo World ya tiene listo su nuevo pack de contenidos y en esta ocasión se cambian las modalidades de juego de la anterior expansión, pack de guerras estratégica, por los mapas puros y duros, al más puro estilo del paquete de mapas multiplayer. Los tres modos de juego del anterior contenido se transforman en cuatro mapas y los dos megas se transforman en casi 200. Roboc Entertainment propone nuevas locaciones en las que enfrentarse a rivales humanos o controlarlos por la vía de cambio de 800 Microsoft Point. El juego, como ya hemos señalado, incluye cuatro logros para un total de 100 puntos para nuestro Game Score, 30 puntos por teletransportar, 50 escuadrones en una partida del foso, 50 por acabar en tierras baldías con 5 mil recursos contribuidos a los compañeros, 30 por liquidar a 20 escuadrones enemigos con el mismo poder en el foso y 25 por afectar 5 poderes activos en una misma partida del río de sangre. Este juego está disponible para Expo 360. Y bueno amigos, ahora vamos a continuar con el juego de la semana y es que tenemos que Demi-God es un juego complicado de explicar y con una importante profundidad a sus espaldas, una suerte de título de estrategia de lo más atípico que recoge su concepto elemental de acción o rol, para conseguir un combinado de lo más particular. En realidad se parece mucho más un juego de rol-acción del tipo de Diablo, donde controlaremos únicamente a un personaje con el que podemos atacar, etc. Sin embargo, el componente estratégico también está presente fundamentalmente por el aspecto del tablero del escenario y también por las decisiones tácticas que debemos tomar en el discurso de la partida. Las partidas se dividen en dos equipos, repartiéndose generalmente los 4 contra 4, que prima el trabajo en equipo y la compensación de las habilidades de uno y otros héroes. De hecho, hay dos tipos de enemigos, los generales y los asesinos, y los dos marcan principalmente el corte del juego por el que vamos a optar. Si gustamos de la estrategia, deberemos escoger a los primeros, refiriéndose en un estilo más orientados a curar a nuestros compañeros que al propio combate. Estos generales luchan con habilidad, pero tienen un poco que hacer en un enfrentamiento directo contra un asesino muy superior en las artes de la lucha. Por otra parte, el componente rolero tampoco ha sido descuidado en lo absoluto y para ser más exacto, gozo de una profundidad encomiable, según vamos acabando con los enemigos o cumpliendo objetivos, que se traduce en una progresión en base a niveles que nos permitirá especializarnos en el campo de batalla, escogiendo diferentes ramas entre los que se desbloquearán opciones. Este avance está limitado a nuestros hechizos, aunque podemos adquirir ítems con los que vamos a personalizar algo más nuestras características. Y bien amigos, ahora continuamos con la retroconse. Tenemos que Pac-Man es un videojuego de arcade creado por el diseñador de videojuegos Toru y Gotani de la empresa Namco y distribuido por Midguy Games, al mercado estadounidense a los principios de los años 1980. Desde que Pac-Man fue presentado en otoño de 1979 fue un éxito, se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos y acabó con las reglas impuestas por invasión espacial. Acabó con la acción show en Ups, disparar a todos, para reemplazar por un formato único, humorístico y poco violento que gustó a las chicas además de los chicos. El nombre del juego proviene de la onomatopeya japonesa Pacu, que es el sonido que se produce al abrir y cerrar la boca. El nombre se romanizó como Puck-Man en Japón. En inglés Puck se pronunciará parecido a Pac en español, pero Midguy lo modificó a Pac-Man estadounidense y posteriormente otros mercados. Además de comer los puntos, Pac-Man puede obtener puntuación adicional si se come alguno de los objetos que aparecen dos veces por pantalla justo debajo de la caja en el centro del laberinto de donde salen los monstruos. El objeto cambia cada pantalla o dos y su valor en puntos aumenta, de forma que dos cerezas, el premio de la primera pantalla, valen 100 puntos, mientras que el último objeto, la llave, vale 5.000. El videojuego tiene exactamente 255 pantallas completamente jugables, siendo este el mayor número que se puede expresar con 8 cifras en el sistema binario. Aunque técnicamente existe un nivel 256 y si se llega a él en la parte derecha de la pantalla, aparece distorsionada con caracteres incongruentes y haciendo que el juego sea prácticamente injugable. Lo que pasa es que ya son demasiadas frutas, entonces se crea un baile. Los entusiastas de Pac-Man se refieren a este nivel como el nivel final, el nivel de la pantalla partida o sencillamente como el final de Pac-Man. Y bueno amigos, esto fue la retro consola del día de hoy. ¡Ey tú! No te atreves a tocar ese control que ya venimos con mucho más de los mejores videojuegos que te ofrece la consola. ¡Gracias!